Y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Dile, muévete en mí, dile Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Por último, dile, dile dónde estás Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Amado Padre, amado Espíritu Santo, muévete en cada uno de nosotros, Señor Te pedimos que te muevas, Señor, en nuestros corazones Muévete en medio de nuestra vida, de nuestro diario vivir Muévete, Señor, en nuestros sentimientos, en nuestra voluntad, en nuestros pensamientos Muévete, Señor, muévete en mi hogar, muévete en mis hijos, muévete en mi trabajo Muévete, Señor, en los corazones de mis amigos, de toda mi familia, Señor Muévete, amado Espíritu Santo, te damos toda autoridad en mi vida, en mi ser Para que vengas a hacer tu voluntad en mi, Señor Muévete, Señor, muévete en tantos corazones que están cediendo de ti Muévete, amado Espíritu Santo, muévete Hoy queremos escucharte, Señor Hoy mi corazón está dispuesto a escuchar tu voz, tu palabra, Señor Amén, Señor Vamos a dejar a Milagritos, a un costadito, para poder compartir hoy día entonces Un texto maravilloso que el Señor me ha regalado para cada uno de ustedes Nos cuesta tanto confiar en el Señor Hace poco estuvimos en Iquique para el Encuentro Nacional, ahora en febrero del 2019 Y cuando estaba en Iquique, yo llegué un día antes al encuentro Para poder ayudar en el trabajo Y me fijaba que desde un cerro de Iquique Se lanzaban muchos parapentes que caían en la playa Yo no tengo miedo a la altura Entonces me fijaba y me preguntaba ¿Qué es lo que hacía que esas personas confiaran tanto en un parapente Para cruzar todo Iquique y terminar en la playa? Y me di cuenta que detrás de la persona que iba volando Había otra persona que la iba sujetando e iba guiando el parapente Bueno, y de inmediato pensé y dije Ah, ahí está la confianza de la persona que se está tirando Ella está confiando en aquel maestro que va sobre ella guiando el parapente Ahí está la confianza Un día yo iba manejando mi vehículo por la cuesta Cuando quise pasar un camión Porque no era de doble vía Era una vía nomás para cada sentido Y iba un camión delante mío Y quería adelantarlo Hasta que el camionero sacó su brazo y lo hizo así Que pasara De la cual yo le hice caso Justo tenía una curva, yo no veía nada Pero confié en el camionero que sacó su mano y me hizo que pasara Y pasé Y cuando después que pasé le dije Qué confiado fui Porque yo no veía nada Había una curva Y confié en la persona que iba delante mío Que era un camionero que me hizo así Confiamos muchas veces en tantas personas Vamos a comer Muchas veces comemos en la calle En Santiago en muchas oportunidades me ha tocado comerme Un anticucho en la calle O en una feria artesanal Y muchas veces quizás estamos comiéndonos al mismo Mickey Mouse Porque no sabemos de qué carne viene Pero comemos porque confiamos Confiamos Somos buenos para confiar Pero cuando tenemos que confiar en Dios Sí que nos cuesta Sí que nos cuesta O sea somos capaces de confiar en alguien que saca una mano y nos dice que pasa Pero nos cuesta confiar en aquel Que nos dice que por amor Pagó un precio de sangre haciendo así Confiamos en alguien que hace así Pero no confiamos en aquel que murió con nosotros así Confiamos en un gatito o en un perrito No me acuerdo qué es lo que es Que hace así todo el día Pero no confiamos en Jesús Que pagó un precio de sangre por amor En la cruz Abriendo sus brazos así Yo hoy día quiero invitarte hermano A que tu corazón A que tus problemas A eso que tú tienes en tu interior que te quita la paz Lo puedas colocar dentro del sagrado corazón de Jesús Pone tu confianza en el Señor Por eso En la palabra sale 366 veces La palabra no temas Uno para cada día del año Incluso para el año que hiciste Porque el Señor cada día que nos levantamos Nos dice hijo Confía Él es Nuestro pasado Nuestro presente Y nuestro futuro Él es el camino La verdad y la vida Él es Dios se va Dios de los ejércitos Él es Dios proveedor Él es el consejero Él es el que me consuela Él lo es todo Te invito a que antes de comenzar esta palabra Te quedes con este regalito Con esta semilla en tu corazón Confía en el único que no te va a defraudar Que Él se llama Jesús Jesús de Nazaret Hoy quiero compartir con ustedes Un texto que está en San Lucas Capítulo 10 Versículo 29 Es un texto que muchas veces Yo lo voy a leer y ustedes van a decir Pero hermanito ¿Cómo usted de nuevo nos va a hablar de ese texto? Creo que es uno de los textos más predicados En la Eucaristía En la Eucaristía Se toma mucho como ejemplo Para un año o la fecha de solidaridad Porque es del buen samaritano Pero yo hoy día lo quiero hacer de una forma distinta Yo hoy día te quiero predicar de una forma distinta este texto Primero lo vamos a leer Te invito a que lo escuches atentamente Dice así Pero Él queriendo justificar se preguntó a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió Bajaba un hombre de Jerusalén Ajérico Y cayó en manos De unos bandidos Que después de despojarle Y de darle una paliza Se fueron dejándolo medio muerto Casualmente bajaba por aquel camino Un sacerdote Que al verlo Dio una vuelta Y se fue De igual modo un levita Que pasaba por aquel sitio Lo vio Dio un rodeo Y se fue Pero un samaritano Que iba de camino Llegó junto a él Y al verlo tuvo compasión Se acercó Vendó sus heridas Y echó en ellas aceite y vino Lo montó sobre Su propia cabalgadura Lo llevó a una posada Y cuidó de él Al día siguiente Sacó dos denarios Y se los dio al posadero Diciendo Cuida de él Y si gastas algo más Te lo pagaré Cuando vuelva Esta es palabra de Dios Alabado Señor Solo voy a recalcar Algunos puntos del texto Bajaba un hombre de Jerusalén Ajérico Para entender el contexto La ciudad de Jerusalén Estaba en un alto Entonces cada vez Que la palabra dice Que bajaba Es que venía de vuelta La persona Desde Jerusalén En este caso La Biblia De Jerusalén Lo explica A un mejor forma Y dice que Bajaba de Jerusalén Acérico Y que en el camino Le roban Le roban Y lo dejan medio muerto En muchas ocasiones Como te decía hermano Muchos han resaltado La figura del buen samaritano Que pasa por ahí Y ayuda Aquel que está Que está medio muerto Pero hoy yo te voy a dejar El samaritano un poquito de lado Yo no te voy a hablar Del samaritano Yo hoy quiero compartir Con cada uno de ustedes A ese hombre Que bajaba de Jerusalén A Jericó Y que no tiene nombre No sabe Que se llama Pablo Ni Nelson No No tiene nombre Y saben Que yo me imagino Que no tiene nombre Porque puede ser Tu historia Y mi historia Es decir Que hoy Podemos ponerle Tu nombre A esta persona Que viene bajando De Jerusalén Que lindo Porque esto se hace Muy personal Dice que Este hombre Venía de Jerusalén Y que hacían Las personas Que en ese tiempo Iban a Jerusalén Que es lo que había En Jerusalén En Jerusalén Estaba el templo En Jerusalén Las personas Que iban a Jerusalén Iban a A dar sus Sus impuestos Iban a pagar Sus impuestos Iban a ponerse En la buena con Dios Iban a A entregar Sus ofrendas La persona Que iba a Jerusalén Iba al encuentro Con Dios Iba a ponerse Y alinearse Con Dios Entonces cuando Yo pienso Que él venía De Jerusalén Él ya venía Contento y feliz De haber tenido Un encuentro con Dios De haber pagado Sus mandas De haber puesto Su vida en Dios Y venía feliz Hoy Podemos decir Que a lo mejor Esta persona Si estuviera En los tiempos de ahora Podría venir De su comunidad De oración Podríamos decir Que Esta persona Que puede ser tuyo En este caso Lo voy a poner Pablo Porque Me llega a mí Venía de su comunidad De oración Mi comunidad De oración Es San Benito Chorrillo Y podía decir Que era un día Lunes De la cual Yo venía De mi comunidad Yo no sé Que día Tú te reúnes Pero piensa en eso Es tu historia Viniendo Después de tu comunidad De oración ¿Cómo llegamos Después de la comunidad De oración? ¿Cómo nos vamos De nuestra comunidad? Contento y feliz Y muchas veces Nos vamos cantando La alabanza Que estuvimos Ese día En la alabanza En la oración Yo me imagino Que esta persona Venía de Jerusalén Cantando Eres grande Señor Tan grande No te puedo Imaginar O podía haber venido Cantando Yo quiero ser Señor Amado Como un barro En manos Del alfarero Quizás Que canción Venía cantando Pero Tiene que haber venido Feliz De ese encuentro Con el Señor De esa comunidad De oración Pero ¿Qué pasó? Apareció Aparecieron Los famosos Asaltantes Y dice el texto Que le despojaron De todo Absolutamente De todo Y que lo dejaron Medio muerto ¿Cuántas veces Hermanos? Llegamos a nuestra Comunidad de oración Llegamos por primera vez A la iglesia Pensamos que todo Es hermoso Que todo es lindo Nos imaginamos Que el servidor guía Es perfecto Que los servidores Los tenemos Por ahí arriba Pensamos que son Lo más maravilloso Que el sacerdote Él Es un verdadero santo Y nos hacemos Imágenes de las personas Nos hacemos Una imagen De la comunidad Pero a pasar El tiempo Empiezan a aparecer Ladrones Que nos van quitando Esa Esa inocencia De nuestra fe Que nos van quitando El primer amor Que nos van quitando Todas aquellas lindas cosas Que nos encontramos En ese primer amor Con Dios Cuando por primera vez Llegaba la comunidad De oración Y nos van robando Hasta dejarnos Medio muertos Porque nos vamos Encontrando con hermanos Que Que hablan de nosotros Nos vamos Encontrando con hermanos Que Que son envidiosos Que desean poder Nos vamos dando cuenta Que el sacerdote Ya no es el Santo que yo pensaba Que también Que también Tiene sus cosas Humanas Cuantos de nosotros También Deseamos Servirle a Dios Y cuando llegamos A un servicio De comunidad O a un servicio Diosesano O a un servicio Zonal Nos encontramos Con la maldad Del ser humano Y lo que va haciendo Todas esas actitudes Se van convirtiendo En un verdadero ladrón Que nos van quitando Todas aquellas Cosas lindas Que nosotros Pensábamos Que habían en Jerusalén Nos entra La disilusión Nos entra El cansancio Ya no soportamos A los hermanos Como los queríamos Al principio Y empezamos A ver a los otros Como enemigos Pero no nos damos Cuenta Que esta no es Una guerra Contra personas Sino que es Una guerra espiritual Que hay alguien Que está Ahí Al acecho Para poder Robarnos Lo más lindo Que hemos encontrado Cuando encontramos A Jesús Que es el amor Que es la inocencia De un niño Por eso El Señor Nos dice Que tenemos que ser Como niños Y cuando nosotros Entramos por primera vez A una comunidad De oración Somos unos Verdaderos niños Porque todo es nuevo Porque todo es Aprendizaje Y estamos con esas Ansias de niños De querer aprender Pero luego Caminamos Y nos vamos Dando cuenta De que no todo Es tan maravilloso Y yo hoy Quiero preguntarte Hermano Te has sentido Asaltado En esta vida Has sentido Que en esta vida Espiritual Han venido Ladrones Y te han robado Todas aquellas Cosas hermosas Que esos ladrones Te han quebrantado La fe Que te han robado El primer amor Esta es la primera Pregunta Que el Señor Hace en este minuto Hijo Que te han robado Porque ya no eres La persona alegre Que eras antes Porque ya no sirves Con alegría Porque ahora Todo tiene que ser Calculado Porque has dejado De confiar En los demás Porque has dejado De desconfiar Porque has dejado De confiar En la iglesia ¿Quién te robó? ¿Qué te robaron? A lo mejor Esta pregunta Puede ir más allá A lo mejor Más allá De un servicio En la iglesia Puede ser Esta pregunta También En tu vida ¿Hay alguien En tu vida Que te robó Algo En tu ser? ¿Tu ex marido Te robó Te robó La confianza De volver a amar? ¿O de sentirte amada? Quizás Las palabras Hirientes Que él te dijo En algún momento Te quitaron Tu amor propio A lo mejor Fueron tus padres A lo mejor Fue un familiar Que cuando eras niño Te robó La inocencia Y que has tenido Que vivir Desde muy niño Siendo una persona Adulta Y te ha tocado Vivir etapas Que no correspondían El enemigo Está al acecho Y él lo que quiere Es robarnos Robarnos La experiencia De un Dios vivo Robarnos La confianza Que tendríamos Que tener Con Dios Nos pone dudas Nos pone tristezas Para alejarnos De la fuente Del amor Este hombre Que venía feliz De Jerusalén Fue asaltado Y le quitaron Lo más lindo ¿Sabes? Yo en muchas oportunidades He escuchado hermanos Que están sirviendo En la renovación Y que dicen Hermanito Yo lo único que quiero Es terminar Yo estoy esperando Los dos años Para poder terminar Y no quiero saber Nunca más De este servicio Ese servidor Fue asaltado Porque se lo aseguro Que ese servidor Hoy me está diciendo eso Pero hace dos años atrás Su anhelo Su sueño Era servirle a Dios ¿Por qué cambió? ¿Por qué cambiaste En tu lenguaje? ¿Qué te arrabaron? ¿Qué te asaltaron? ¿Sabes? Es muy probable Que Porque yo también Lo dije Este personaje Que puede ser Tu vida O la mía En medio De De su agonía Tiene que haber dicho ¿Para qué Tengo que haber ido A Jerusalén? Me tengo que haber quedado Acostado en Jericó Viendo la tele ¿Para qué fui? Yo creo que este Personaje Tiene que haber sido Un personaje nuevo En la vida De la fe Porque él Se devolvió solo Una persona Que sabe Que en ese camino Asaltaban No hubiese ido solo Hubiese ido acompañado Hubiese elegido Otro horario Por la cual A mí me da Pensar De que Esta persona Era nueva En la fe Y Muchas veces Somos nuevos En la fe Y nos encontramos Con estos Asaltantes Por eso Uno tiene que Cuidarse Por eso Uno tiene que Tomar las medidas Para no ser Asaltados Y si ya fuiste Asaltado Para que no te vuelva A pasar La oración El estar En una intimidad Con Dios El tener Una comunidad Firme O personas Que estén Intercediendo Por ti Para que no Te suceda Esto Y que esas Palabras Que hoy Sientes En tu interior De por qué Ha venido Jerusalén Para qué Habré ido O por qué Fui O mejor Me quedo en Jericó Puedan ser Restauradas Con el Espíritu Santo Que todo Aquello Que fue robado Por el asaltante Hoy se ha Restaurado Por el Señor Después de la mano Del ladrón Viene la mano De Dios Después de la mano Del ladrón Siempre viene La mano De Dios Es verdad Que cuando uno Está en Dios Todo es grande Problemas grandes Cahuines grandes Tentaciones grandes Es como que Cuando yo me encuentro Con Dios Todo se hace grande Los problemas Parece que fueran Más grandes Los ataques Son más grandes Pero hermano Si yo tengo Un Dios Grande Es verdad Que a lo mejor Todos los problemas Son grandes Pero la mano De Dios Es más grande Por eso yo digo Dime cuán grande Es tu debilidad Y te diré Cuán grande Es la misericordia De Dios Dime cuán grande Fue la mano Del ladrón Pero te diré Y te responderé Cuán grande Es la misericordia De Dios Dios es más grande Que todo Dios tiene más poder Que el ladrón Por eso el ladrón No puede determinar El lugar donde tú Te tienes que quedar Puede haber sido asaltado Puedes haberte quedado Medio muerto Pero si tú pides La presencia de Dios Dios te levanta Porque el asaltante No puede determinar El lugar donde tú Te quedas Solo el que puede Determinar el lugar Donde tú vas Y te quedas Es Dios Porque el asaltante No es tu dueño El asaltante Que roba una casa No la puede vender No es el dueño De la casa El que puede vender La casa Es el dueño El asaltante No es tu dueño Y si tú hoy Estás defraudada Si tú hoy Estás triste Pide la presencia De Dios Porque el poder De Dios Es mucho más grande De lo que tú Hoy estás sintiendo Hay una jericó Que conquistar Hay una jericó Que llegar Y conquistar Hermanos Es tiempo De ponerse de pie Es tiempo De sanar Sus heridas Y de no quedarte Ahí estirado Y llorando Y diciendo ¿Por qué? ¿Para qué? Que el hermanito Que la hermanita Que nadie me quiere Y me pongo Hasta el gusanito No hermano Es tiempo De ponerse de pie Es tiempo De volver A camino A jericó Porque detrás De la mano El asaltante Siempre viene La mano De Dios Pasó un sacerdote Era entendible Que el sacerdote Pasara Y no ayudar A aquella persona Porque el sacerdote En esos tiempos No podían tocar A alguien con sangre Porque era Alguien impuro El levita Podíamos decir Que era un carismático Era una persona De oración Que dio una media vuelta Y se fue Pero el samaritano No pasó por ahí Por casualidad Ese samaritano Fue enviado Por Dios Para que se levantara Su hijo No fue casualidad Ese samaritano Fue enviado Y hoy Este video Esta grabación Está siendo Llegada a tu vida Como un samaritano Que Dios Está permitiendo Que hoy Pueda yo Llegar a tu casa Quizás como un samaritano Y que estas palabras Son las palabras De Dios Donde dice Hijo Levántate Hijo Es tiempo De volver a levantarse De volver a restaurar La fe De volver a restaurar El servicio De volver a encontrarnos Con el primer amor Y que todo aquello Que te han robado Hoy se ha expulsado De tu vida Vuelve Vuelve Aquella primera vez Cuando tu Todo eras hermoso En tu comunidad Cuando tu Encontrabas Que todo era lindo Vuelve a creer Vuelve a confiar No dejes Que el enemigo Sea un asaltante En tu vida Hoy Quiero invitarte A A volver A poner tu confianza En el Señor No hay cosas No hay cosas más hermosas Que estar en Jerusalén No hay Momento más lindo Que estar En los brazos De Jesús Vuelve A querer tu comunidad Vuelve a amar Vuelve a amar A tus hermanos Para eso Tenemos que pedirle Al Señor Que venga a sanar Nuestras lágrimas Mira y quiero decirte algo Muchas veces Hemos derramado lágrimas En nuestra comunidad En nuestro movimiento Porque no hemos sentido heridos Heridos por aquellos Que hemos querido Pero bienaventurado Dice el Señor De los que lloran Por mi causa Y yo hoy Te quiero decir Que si tu has llorado Por la causa De Dios Hoy te digo Bienaventurado Bienaventurado Hijo Bienaventurado Hermano Pidámosle al Señor Que te vuelva a levantar Que vuelva a levantar Esa fe que tuviste Que vuelvas A secar tus lágrimas Para que te vuelvas A levantar A conquistar Jericó Hay un Chile Que conquistar Está tu familia Que conquistar Está tu comunidad Tu parroquia Que conquistar Está tu diócesis Que conquistar Por eso vuelve A levantarte Y hoy Quiero invitar A hacer un momento Oración Muy pequeño Para pedirle al Señor De que Que derrame aceite Y vino A tu corazón En el lugar Que te encuentras Para que venga A sanar Tus heridas Y a volverte A dar la alegría De lo que significa Servir a Dios Aceite Con el aceite Sanaban Las heridas Y el vino Era signo De la alegría Un servidor Tiene que volver A ser alegre Un servidor Tiene que ser alegre Tiene que ser confiado Un servidor Tiene que amar Más allá Más allá De lo que puedan decir Pero para eso Necesitamos De la presencia Del Señor En nosotros Por eso Quiero invitarte A pedirle al Señor Que sane tu corazón A pedirle al Señor Que venga A Hacer Ese aceite Y ese Y ese vino Te pido Que en el lugar Que te encuentres Si puedes cerrar Tus ojos No puedas cerrar Si no A seguir Esta oración Y dispón Al Señor Y ponele al Señor Ante la presencia De Él Todo aquello Que te han robado Los asaltantes Tú sabes Oh Señor Jesús Vengo ante Ti Para alabarte Oh Señor Jesús Con Tu poder Puedes cambiarme Sáname Señor Hoy quiero vivir Dame Tu amor Sin Ti No puedo ser feliz Sáname Señor Víbrame del mar Toca el corazón Para alcanzar La santidad Gracias Señor Por este mensaje Gracias porque este mensaje Es de aceite divino Para nuestra vida Que el Señor Te bendiga mucho Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video